Bueno, esto es una versión propia traducida al español de la canción de Adele Rolling in the Deep Espero que les guste, acá abajo les dejo en la descripción para bajarla el tema y otras boludeces para que me conozcan un poco Al fin te veo como un claro cristal Vete y recuerda que conmigo no puedes jugar Mírame, voy con cada pieza de ti No subestimes lo que puedo hacer desde aquí Hoy hay fuego, comienza a quemar Tan fuerte que me estás sacando de la oscuridad Este dolor y ese recuerdo De que si podíamos continuar nuestro amor Este dolor y esta sensación Me hacen pensar que pudimos tener todo Yo, rodando a lo profundo Con mi alma en tus manos Nuestros años Nuestros hacen todo en mí Baby, no hay una historia que saber Excepto una de ti que con ella te puedo orden No piensa en mí y en tu desesperación Puedes ser el hogar donde admite mi corazón Este dolor y ese recuerdo De que si podíamos continuar nuestro amor Este dolor y esa sensación Me hacen pensar que pudimos tener todo Rodando a lo profundo Con mi alma en tus manos Destrozaste todo aquí Destrozaste todo aquí Destrozaste todo aquí Deja tu alma en tus manos Deja tu alma siempre que quieras tú Cuenta tus logros para encontrar la luz He cambiado He cambiado dolor por hoy Me pagas igual y solo recoges lo que has sembrado H cartse te encantado Pudimos antes Pudimos tener todo Pudimos tener todo Todo, 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 todo Pudimos tener todo Pudimos tener todo Rodando a lo profundo Con mi alma en tus manos, destrozaste todo en mí Pudimos ser atrás, rodando el labrador Con mi alma en tus manos, destrozaste todo en mí Pudimos ser atrás, rodando el labrador Con mi alma en tus manos, destrozaste todo en mí Pudimos ser atrás, rodando el labrador Con mi alma en tus manos, destrozaste todo en mí Pudimos ser atrás, rodando el labrador Con mi alma en tus manos, destrozaste todo en mí